y chicos silencio un poquito porque ahora viene la parte que a mi me interesa mas que entendamos que estos tres videos nos vimos con un fin y de que nos pase este que no sea solo una ver un video bonito mas ver un aprender un poquito mas del asperger ni haber disfrutado un video musical la idea es sacar lecciones para eso el apoyo de este ciclo va con personas nosotros tenemos invitados hoy día y son invitados importantes yo le voy a pedir a Maura que silencio Maura persona Maura que ella es parte del proyecto de interacción y que tiene una experiencia que hay que decirle todo esto para que ella haga en este caso va a ser una especie de cierre porque estamos como 20 minutos espero que alcance también un poquito el tiempo para que salgan algunas expresiones pero ahora despido silencio para que escuchen a la profesora yo soy Maura mi nombre es Maura laia soy psicopedagora de profesión trabajo en el programa de integración yo voy a pedir a los jóvenes de acá que no hablen tanto porque no quiero gastar mucho la voz no se mucho que decirle en realidad me gustaría más escuchar las opiniones de ustedes y a ver si un poco hablamos de que significa la diferencia para ustedes en su vida ¿qué es por esto la diferencia? ¿qué es por esto la diferencia? ¿diferencia de pensamiento? ¿cómo digo lo que no son igual? lo que no son igual ¿usted es buena para el matemático? ¿dónde? ¿usted es buena para el material? ¿sí? ¿sí? ¿usted le gusta la música? vamos a ver mi edad del piso ¿me gusta la física? Fernando ¿cuándo vende la calidad? ¿cuándo vende la calidad? ¿está vendiendo? ¿cuándo vende la calidad? ¿cuándo vende la calidad? ¿cuándo vende la calidad? Tampoco soy buena para las matemáticas Pero eso es lo que pasa Y el CIF La diferencia es parte de mi vida De la vida de cada uno de ustedes De la vida de todos Muchas veces uno dice Cuando trata de hablar de las diferencias Se basa en una función más física O intelectual Pero la diferencia va más allá Es algo trascendental Es algo que realiza la vida de todos nosotros De todos No hay exclusión De todos Eso es La diferencia es la esencia de cada cuerpo Si yo no fuera diferente a ustedes Seríamos una copia Seríamos como robots Y generalmente no piensan Todavía pueden pensar ¿Son máquinas más acostumadas a eso? No sienten No Realmente no existe conexión La diferencia es lo que nos hace válido Es lo que nos hace ser ser humano Es lo que nos hace ser un ser pensante Un ser racional Pero sin A ver Para ser un poco más claro La diferencia nos permite a todos nosotros pensar y sentir Pensar y sentir Yo puedo ser una persona tremendamente inteligente Habilidosa Rápida Pero si no es cierto De nada me sirve Porque inteligente Rápido Y a mí También son los robots Chiquillos La diferencia La diferencia es lo que a mí me permite reaccionar en la vida Es lo que a mí me permite ser No todos aprendimos a leer a la misma vez En el mismo tiempo A no todos nos gusta la misma música No todos quisiéramos estar acá Otros sí Y eso es lo que nos da el valor A los chiquillos del primero Y voy a hacerlo así bien puntual Tienen la fortuna de estar en este liceo Tienen la suerte de estar acá Porque acá se enseña algo más Que el contenido Algo más que el aprendizaje neutral Aquí se le enseña a vivir Con la verdad Con la honestidad del mundo Y con la diferencia Aquí no se cubre la diferencia Aquí no se habla de la diferencia Más que en estos momentos ¿Por qué? Porque siempre es necesario recordar que existe Porque es necesario recordar Que la diferencia se valora Y uno no se debe a hacer el otro Uno tiene que reaccionar Frente a la diferencia con la naturalidad Que si el Dixon, yo voy a poner un ejemplo Diferente a mí Está bien, pues Esa es tu reacción Está bien Si la profe, claro, es diferente a mí Guapá No hay mucho que decir Esa es la reacción que debiese existir Frente a la diversidad La inclusión, chiquillo Si bien yo dije que trabajo Por favor Si bien yo dije que trabajo En el programa de integración Nosotros lo que buscamos como equipo Es trabajar en la inclusión ¿Qué significa eso? La integración lo podemos ver Como cuadros aislados El profesor Fusé Es bueno para los matemáticos Pero la profe Caro La profe aquí El profe y yo Somos buenos para el lenguaje ¿Qué se hace en integración? Les voy a pedir que presten atención a este detalle ¿Qué se hace en integración? Vengo Un profesional Toma el profesor Fusé Y le dice Ya, como tú eres bueno para la matemática Te vamos a sacar en las clases de lenguaje Y te vamos a llevar a otra sala ¿Cómo trabajamos nosotras? Decimos Él es tan bueno para la matemática Y las chiquillas son tan buenas para el lenguaje Que en realidad vamos a potenciar Esas dos grandes líneas Y los unimos Y hacemos todo lo posible Para que el profesor José Se sienta parte de la sociedad Hasta que nos dimos cuenta Que en realidad eso estaba funcionando Pero el problema no son los chiquillos Con los que yo trabajo en integración No son para nada el problema El problema es el resto Son los que no están en el programa Son los que tienen miedo de decir Que son diferentes Fernando, yo tuve la oportunidad De estar acá con nosotros Y eso es lo que yo dije ayer Y voy a ser súper cortito Súper breve Yo fui una estudiante Con tremendas Pero tremendas dificultades de aprendizaje Horribles Horribles dificultades de aprendizaje Desde que me costó leer Por ende no tenía idea De la confusión Yo confundía entre De letra a número De número a letra O sea, mochaba con uno Y decía que era la E Y yo lo entendía así en mi cabeza Y era un problema Para la escuela Era un problema para la sociedad Sin embargo No era un problema para mi familia Pero el dale más grande Era que mi diferencia Era un problema de grado Y van a lograr un 7 En todo lo que quieran